¿Es entonces, estás diciendo que estás bien aquí? Sí, nos gusta estar aquí. Sagi y Kram se sienten muy bien. ¿Sagi? Kram, te están torturando a ti también. ¿Torturando? Por supuesto que no. Somos como una familia. ¿Familia? Sí. Litten, Ami, debo presentarte a mis amigos. Yo estoy seguro de que les gustará. ¿Qué? No. No. Tengo que irme. Sonic se enojará mucho si dice que llego tarde. Oh. Silencio. No tardaremos. Además puedo ver que quieres conocerlos. Sí, pero no puedo. Mi Sonic no lo probará. ¿Y si me necesita? Él puede esperar un poco. Cálmate, amiga. Todo estará bien. Si es necesario, dígaselo en persona. No, por favor. Ellos van a por ti, Ami. Por favor. Bueno, me convenciste. Vamos. Hola, chicas. ¿Me extrañaron? Ami. ¿Cómo te atreves a irte sin decirnos? Sin avisarme. Estaba tan preocupada por ti. Jefi. Perdóname, cariño. Todavía duermes y decidí no despertarte. Ami. ¿Sabes qué? La próxima vez dormirás conmigo. Entonces si decides ir a algún lado, tú también tendrás que despertarme. La señorita Sagi tiene razón. No te vayas sin nosotras. Eres de nuestro equipo. Bien, Kram. No te decepcionaré de nuevo. Señorita Ani. ¿Y quién es el ceriza rosada a tu lado? Oh. Hola. Soy Sagi. M. Yo. Te también. ¿Extrañas a Ani? Amiga. Entonces eres nuestra amiga también. Yo. Gracias por la amabilidad. Mis amigas. Soy mucho menos amigas. Tus amigas. Ellos. 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 Se convierten. En algo. Solíamos ser amigas. Como ustedes tres. Incluso se parecen a ustedes. Pero. Misachi. Por ejemplo. Ella está tratando de alejarme de ese Sonic. Jeje. Más bien. Ella lo intentó antes. Eh. Nunca haría algo así. Además. Jeje. Amo a otro Erizo. También eran mis amigas. Pero luego. Hay un nuevo Sonic. Él. Él arruinó a mis amigas. Se volvieron. Enojadas. Insensibles. Yoriclean. Me golpearon. Si alguna vez me atrevía a hacer algo mal. Sonic también me golpea. Y él puede. Nos trata como a sus sirvientes. Como a las muñecas que está haciendo daño. Y eso puede. Por favor. Estoy. Vivo en el infierno. No llores. Por favor. Señorita Annie. Absolutamente. Crean. Vamos a hacer más que simplemente no lastimarla. La protegeremos de todo lo que se atreva a intentar. Lastimarla. Y si tienes suerte. Muéstrale a esta Eriza su verdadero lugar en este mundo. ¿Cualquier problema? Chicas. ¿Qué es lo que hace Annie Rose de la Sarki mencionase aquí? Este monstruo la está usando para sus propios propósitos sucios. Tenemos que enseñarle a ese monstruo una lección. Jerje. Sí. Los métodos de TheChristianite.exe son bastante brutales. Pero también me ayuda a reponer nuestro ejército. Al menos fueron capaces de protegerla. ¿Verdad? Señor Gabriel de Exetior. Lo siento Crean. Pero. Eso no es nuestro problema. Tenemos mucho que hacer. Y no estás lista para seguir a nuestra nueva amiga. Así que no te enfades ni te lastimes. Pero podemos ayudar. Todo está bien. Crean tú. No. Quiero decir. A Gabriel de Exetior tiene razón. Pero. ¿Puedo quedarme contigo un rato? ¿Sabes lo que te harán por eso? Sí. Lo sé. Pero estaría muy agradecida si me dejarás quedarme un tiempo. Te lo juro. Bien. Quédate aquí si quieres. Pero no voy a rescatarte cuando venga. Lo sé. Muchas gracias. Eres muy amable. Las chicas te van a mostrar el lugar. Yo voy a estar ocupado haciendo algo y después nos vemos. No pretendo distraerte Gabriel de Exetior. Pero un demonio quiere decir urgentemente algo. ¿Qué clase de demonio? Megagen está en una misión en este momento. Y no me importan los demás. Christianit.exe habría aparecido. Creo que se llamó a sí mismo Exetior. Oh sí. Olvidé que tenemos una cita hoy. De acuerdo. Vámonos. Chicas cuidan de nuestra invitada. Wow. Es acogedor. Tu sonido realmente se preocupa por ti. Nuestro Sonic. ¿Te refieres a Exetior? Sí. Él no es. Señorita Annie. ¿No sabrás un poco de comida? Estoy muy cansada y hambrienta. Yo también. Por favor, Annie. Eres genial. Bien, bien. Deja de relajarte. Yo cocinaré. A nuestra invitada además, probablemente también tenga hambre. Te gustará. Ella es una gran cocinera. Jeje. Te creo. Esto es muy extraño. Son felices. Y ambos valoran mucho a su Ami. Ella es la favorita aquí. Mientras estoy, despreciada en mi mundo. Algún día sufrirá de sus propios deseos y necesidades. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no están las chicas contigo? Me dejaron caminar. Me gusta caminar después de comer. ¿Cómo estuvo tu reunión? No está mal. Me informó de su éxito. Le dio pistas cuando nos separamos. Seguro que te importa, Christian. ¿Qué? Eres tan amable con tus amigos. Les das consejos a los otros demonios. No creo que el jefe de Missoni pueda ser tan amable como tú. Si pudiera me gustaría ser tu Ami, Christian. No soy Christian, jeje. Solo tomé su cuerpo, pero en realidad soy un demonio. No eres Christian. Pero te pareces mucho a él también amable y cariñoso. ¿Qué estás haciendo? No soy Christian. Necesitas entender eso. Vuelve con las chicas. Bien, y buena suerte para ti Gabriel de Exetior. Gracias por permitirme estar contigo esta vez. Fue muy agradable. Voy a olvidarme de ustedes, chicas. Y tú. Demasiado Gabriel de Exetior. Gracias por ser tan amable con ellos y conmigo. Pero tengo que volver ahora. Por favor quédate. Nos estamos divirtiendo mucho. No llores, crean. Realmente me gustó pasar tiempo con ustedes también. Pero no quiero molestarlos a ustedes. ¿Pero no nos estás causando ningún problema? No directamente, Saji. Necesito regresar. Buena suerte para ti, Saji. Ami y Kram. Buena suerte, amiga. Hola, Saji. Ella está de vuelta. Mierda, tengo que irme de aquí. Ya no puedes huir, perro. Bien, bien, bien. Mira quien decidió venir arrastrándose hacia nosotros. ¿Decidiste quejarte de mí? Yo, no. No es verdad. No me mientas. Creante ha estado observando todo este tiempo. Me sorprende que hayas tenido las agallas para volver, pero... No te salvarás. Elegiste traicionarme. Y por eso, sufrirás tanto, que la muerte será tu único escape. Quítale las manos de encima, monstruo. Estás muerto. No, si yo no puedo evitarlo. Toma esto, maldita clon. No te atrevas a tocar a mi Ami. Tus picos son demasiado lentos para mí. ¿Te gustó mi entrada, señorita Ami? Sí. Estoy orgullosa de ti, Crea. Estás orgullosa de mí también. Por supuesto. ¿Qué diablos está pasando aquí? Vinimos por Ami. ¿Viniste por ella? No lejos. Ella es mía y será mejor que salgas de aquí, o estarás en un gran problema. No te preocupes. No me importa golpearte en la cara. Suficiente. Hola, jefe. Tus esclavos tuyos nos atacaron y exigieron darles mi tema. Je, lo sé. Vinieron por Ami Rose, vinimos por ella. ¿Qué? Ella no es como tú, Christianit.exe. A menudo me dijiste que ella era inútil. Sí, sí, pero... Por alguna razón seguía siendo adecuada, la llevaremos. Ella puede ayudarnos con diferentes tareas, a buscarte otra víctima y reemplazará a tu Ami. Bueno. Esta conversación ha terminado, Christianit.exe no necesitamos luchar ahora, los más lo sigues nos encontrarán. Necesitamos un ejército. Pronto. Hazlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Matar a ese Rizzo como Ami, pero algo me dejó inconsciente. Entonces decidiste llevarte a mi esclavo para ti, Gabriente Exetior. Responderás por ello. Cálmate, jefe, dijiste que era inútil en todos los sentidos. ¿Que ella era una sirvienta defectuosa? Pero ella es mi sirvienta. Le mostraré a Gabriel de Exetior, quien es el verdadero bien aquí. Dijo que estaba siendo buscado por los fantasmas, jefe. Si le doy a Gabriel de Exetior, los fantasmas podrán desde una alianza con nosotros destruir. Me encantaría. ¿Puedo ayudar? Sabes que hemos estado bien últimamente. Gracias por ver el video.